Bienvenidos a la nueva edición de Camarco. Estamos en un panel de diversidad e inclusión con el objetivo de hablar sobre la diversidad y la inclusión en la industria de la construcción, algo que viene siendo muy importante para todas las empresas que forman parte de esta industria. Y hoy formamos acá un panel con Sofi y con Sandra. Me presento, soy la gerenta de Asuntos Públicos Institucionales, Responsabilidad Social y Comunicación del Cluster Surlatam de Saint-Gobain, una empresa que fabrica materiales de construcción con un objetivo y un propósito de hacer del mundo un mejor hogar. Mi nombre es Sofía Riva, estoy acá representando a Camarco y puntualmente a la Comisión de Camarco Equidad, de la que soy parte desde que se formó hace unos años, así que bueno, me encantaba compartir con ustedes el panel. Bueno, y yo soy Sandra Merice, soy arquitecta, estoy representando al grupo UNICERC, que en forma conjunta con una serie de fábricas con las que yo particularmente trabajo, que es la Tercer. Llevamos adelante unas cuantas acciones, de verdad, bastante disruptivas en lo que tiene que ver con la construcción y el género femenino. Así que es interesante. Bueno, si quieres, Maka, si quieres nos puedes contar un poco todo el tema, todo lo que tenga que ver con innovación y las cosas que dijiste, qué están haciendo desde, bueno, desde Saint-Gobain, puntualmente. Bueno, desde Saint-Gobain tenemos un programa hace más de 14 años de responsabilidad social, que lo que hace es ayudar a las comunidades en las que estamos presentes y a las comunidades con temas de déficit habitacional. Hoy el déficit habitacional en todo nuestro clúster sur es muy importante, así que hace 14 años llevamos adelante un programa que se llama Huellas Saint-Gobain. Y Huellas Saint-Gobain tiene como objetivo poder ayudar a los embajadores olímpicos para que puedan llegar a su meta olímpica y que no tengan que estar buscando otro tipo de trabajo. Más allá de eso, hoy estamos lanzando el programa Huellas Saint-Gobain a toda Latinoamérica con un eje y con un objetivo principal, que es la diversidad y la inclusión. Más allá de la diversidad de género, incluyendo a las mujeres en la industria de la construcción, que hoy tenemos muy pocas mujeres, es un espacio bastante difícil, pero que lo estamos trabajando en todo lo que son los proyectos y en todo lo que es la mejora del déficit habitacional en cada uno de estos proyectos que llevamos adelante, así que. Buenísimo. Bueno, nosotros en Camarco, puntualmente, obviamente, como dijiste, la industria de la construcción es una industria principalmente donde hay hombres. Entonces, hace unos años se formó una comisión puntualmente, se llama la Comisión Equidad. Y parte de la idea de la comisión es que las mujeres, es darle un espacio puntual. Al ser equidad, o sea, el foco ahora es mujeres, pero obviamente no es solamente mujeres, sino diversos grupos. Diversos grupos, exactamente. Así que es un poco, es para dar visibilidad a esos grupos y para, sobre todo, ayudar a que más mujeres participen en la Cámara. Diría que en la Cámara hay como que diferentes sectores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, digamos, más el sector obrero y demás, eso en general lo lidera la UOCRA, y nosotros en general desde la Cámara lideramos todo lo que tiene que ver más con lo que vendría a ser los cascos blancos. Habiendo dicho eso, también hay diferentes, o sea, es un grupo que empezó hace uno o dos años. El primer año te diría que la idea fue visibilizar un montón de los temas que hubo, que hay, que existen. Es un grupo que ha tenido siempre un fuerte apoyo de la dirección. Al principio era Iván Cesech, que era el presidente, ahora es Gustavo Weiss, de Camarco, pero bueno, es un grupo que siempre he tenido gran apoyo. Y poco a poco también un poco la idea del grupo es que las mujeres se vayan metiendo en las diferentes comisiones que existen y participando activamente de las mismas. De hecho, este año hay un par de mujeres que ya son presidentas de las delegaciones provinciales, eso es muy positivo. Y también que, más allá de eso, que participen, porque la verdad que en la Cámara además hay un millón de eventos y actividades y cosas, con lo cual es cuestión de levantar la mano y participar. Animarse. Animarse, exactamente. Y la verdad que la Cámara no es un lugar que, por ser mujer o hombre, te digan que no. Simplemente es una cuestión de estar ahí, dedicarle el tiempo. Y como mujer sabemos que siempre es, bueno, todo lo que es laboral siempre está más presente también, todo lo que es familia y demás. Con lo cual hay que encontrar una manera de balancearlo. Bueno, es un grupo, obviamente como es la Cámara, es un grupo que es muy federal. Y te diría que gracias a la pandemia, todo lo federal se ha hecho bastante más fácil, porque muchas de estas comisiones y delegaciones, ahora, viste, uno por Zoom, todo el mundo puede participar. Sí, claro. Se logra un conjunto de participación mayor. Lo he hecho muy, muy fácil. Y bueno, y después en Camarco, te diría que en diferentes grupos ves más y o menos participación de las mujeres. Hay un grupo que yo también pertenezco, me están a punto de echar, que es el grupo joven. Que ya está, que pasamos la edad. Yo la pasé la edad, pero también estoy ahí. Bueno, que queda para mí. No, no es el grupo joven, pero es, bueno, es ese, si es como que Camarco joven, ese grupo ahí ves la verdad que hay un montón de mujeres, porque creo que también tiene que ver un poco con el cambio, nada, en la sociedad que ha habido. Entonces, ahí te diría que un tercio de la gente que ahí son mujeres, mientras que cuando ves el comité ejecutivo, además, tenés muchas menos mujeres. Con lo cual, bueno, es algo que es interesante ver, porque es algo que traspasa a Camarco esos cambios generacionales. Y la idea es que haya mujeres un poco y darle la oportunidad a las mujeres de que estén en todas partes. A mí me parece, perdón, antes de ir a tu pregunta, que te des un video. Me parece muy importante este espacio, porque podemos articular entre Camarco y empresas en todo lo que es la responsabilidad con la industria de las mujeres y el poder generar estos grupos con los stakeholders, tanto empresas que pertenezcan a la Cámara. Me parece importante poder seguir en esta conexión, poder seguir incluyendo a las mujeres en los grupos, en los proyectos que haya de inclusión, de déficit habitacional. Así que me parece que está bueno lo que decís. Bueno, y nosotros tenemos un videíto muy lindo, muy tierno, donde contamos desde UNICER, que somos un grupo de empresas que estamos dentro de todo lo que tenga que ver con el desarrollo, la institucionalidad, empoderar, ayudar, colaborar y salir adelante. Una de las tantas empresas que hay, que es la tercer, desarrollamos y llegamos adelante un proyecto que tiene que ver con mujeres que construyen. Entonces, mujeres que construyen se convirtió primero en una idea que se llevó adelante y se fue gestando con la Sociedad Central de Arquitectos ESCA UNED, que ellos tienen una especialmente de colaboración de este tipo de cuestiones y con dos distintas ONGs. Trabajamos mucho y muy interesadamente en seleccionar primero intereses y cuando conseguimos tener los intereses logramos entender que hay muchas personas, mujeres, madres de familia o que llevan adelante grupos familiares que necesitan tener una posibilidad laboral, aunque sea mínima, aunque sea para terminar su propia vivienda. Todo eso hizo que termináramos desarrollando tres cursos este año, tres cursos, con horas pactadas de estudio realmente y trabajo práctico, real y concreto. Entonces, todo esto, la verdad es que nos dio una gran satisfacción porque nos dimos cuenta de la necesidad que se tiene de nivelar para arriba en muchos aspectos, en fortalecer a la mujer, darle otro lugar, que no crean que no se puede hacer, que realmente cuando vieron que pudieron marcar una pared, levantarla, llevar adelante un revoque, fue absolutamente emocionante. En el video se ven estos detalles, estos realmente agradecimientos que hemos logrado tener y estamos seguros que desde nosotros, que somos seis empresas, vamos a poder ir repitiéndolo en distintos lugares, porque hemos hecho en Pilar, hemos hecho en Barracas, hemos hecho en distintos lugares que juntamos y esto que hablabas de un poco la familia, llegamos a armar hasta rinconcitos para que dejaran a sus hijos. Entonces, todo esto fue haciendo que de verdad el compromiso se pudiera hacer, se llevara adelante, pudieran salir a trabajar de esto. Hay charlas de chicas que te dicen, mira, yo realmente lo que quiero es poder terminar mi casa, ya ayudar a mi marido que es albañil. Y esto realmente te enternece y te dice que tenés que seguir, que vas por un camino que de verdad es necesario, es absolutamente necesario. La construcción es difícil, para todas nosotras es difícil, siendo profesionales es difícil, imagínense cuando venís con mieditos. Pero no es imposible. No, no, al contrario, al contrario, en el video una de las chicas lo cuenta, dice, yo, la verdad, anímense, vengan porque realmente esto te fortalece. Y también lo que estaba pensando que en el contexto de la feria en la que estamos, justamente con las innovaciones tecnológicas que hay, ayuda a derribar bastante las barreras que hay de género, ¿no? Porque hay muchas cosas que se automatizan y demás, y la verdad que que apriete un botón o mueva una palanca un hombre o una mujer es exactamente lo mismo, con lo cual ahí ya es una barrera cultural y no necesariamente de fuerza, ¿no? Que existe, porque los hombres tienen más fuerza que las mujeres, eso es indiscutible. Sí, sí, sí. Sí, pero también ahí nosotros también trabajamos mucho con ONG de mujeres, con mujeres a la obra, albanilas, trabajamos mucho en la capacitación de las mujeres y siempre lo que nos piden es, por ejemplo, nosotros tenemos construcción en seco, la construcción en seco porque es algo que se viene, es algo que se está desarrollando mucho, es algo que se viene desarrollando mucho y que es tan fácil que ellas mismas la pueden levantar y lo pueden construir. Sí, sí, sí. Obviamente que hay diferentes oficios dentro de la construcción que son más fáciles para las mujeres, pero creo que también hay que romper, como dice Sofi, esas barreras, es decir, bueno, es una barrera cultural que nosotros desde la construcción y desde la industria de la construcción también tenemos que ayudar a romperlas desde aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy importante que sigamos trabajando con clientes, con proveedores, con cámaras, con competidores, porque las mujeres tienen que estar dentro de la industria de la construcción. Sí, sí, la mujer tiene que estar dentro de la industria de la construcción, pero necesita indefectiblemente que le demos herramientas y creo que eso es lo que hace la diferencia, o sea, creo que si nosotros le damos herramientas, entonces ellas van a poder tener un lugar diferenciado, ganado, es un espacio nuevo para la mujer. Yo siempre les digo, tanto en Fundación Oficio como en Vivienda Digna, que es donde hacemos los cursos, siempre les digo, chicas, esto es un espacio propio, construyámoslo desde cero con valentía, con seguridad, solicitando todo lo que nos necesitan a ustedes de nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a esto. Y la verdad que cuando vienen a las fábricas, visitan, ven, salen, una vez me dijo, mira, yo vine como un pollito mojado y me fui como un águila. Y eso fue, después de casi un mes y medio de clases, el resumen de lo que aspiramos. Muy bien. Así que, muy interesante. Gracias por compartir. Un placer participar de la charla. Gracias. Lo mismo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina